Hola muy buenas, bienvenidos a el Benbike Games. Vamos a jugar a Destiny 2 y vamos a hacer la aventura Una sombra en lo alto. Vamos a ver que tal se me da, porque hace tiempo que no juego. Así que vamos a ir a darle vamos a ir a darle caña. Vamos a ver que tal se nos da esto hoy. Vamos para allá. Igual tendré que cambiar de nave. Ha llegado el día que tanto temíamos. La oscuridad está aquí. Necesitamos apoyo en Ayo. Reconocimiento. Hay una pirámide ya desactivado a Rasputin. Llamaría a Eris, pero no hemos podido contactar con ella. Ambos sabemos lo que eso significa. Eris es la única que puede entender a qué nos enfrentamos. La necesito en la torre. La verdad es que tiene... Es demasiado valiosa como para... Tiene buena historia. Encuéntrala. Tráyla de vuelta a casa. Venga. Vamos para allá. A Ayo. Eris Morn. Una guardiana sin espectro. Imagina cómo debe de sentirse. Vacía. Antinatural. Solo tengo esta. Miro esa nave. Solo tengo estas. Eris, ¿nos oyes? Eris. Nada. Tavala responde. ¿Alguna novedad? Están anulando mis señales. No puedo ni invocar un colibrí. ¿Qué ves? La pirámide. Es... opresiva. Como una tormenta formándose. Ahí está. Pues date prisa. Sal de ahí en cuanto puedas. Vamos a ver. Entendido. Vamos a ver. Eh... A ver a dónde hay que ir. Supongo que... Bueno, hay que ir a la pirámide. No queda... No queda otra. Hay que ir a la pirámide. Lo que sí vamos a ver es... Qué cosas tengo aquí para ponerme que estén bien, ¿sabes? Pues... Vamos a ver... Si tengo algo así que... Pues... 9.69. 9.75. Me quedo con esta. Y esta la voy a desmontar. Vale. Y... Las otras que tengo... Es que esta hace más daño. Y esta... Y esta también... Yo creo que me voy a quedar con esto. ¿Sabes? Y vamos a ir a darle caña. A ver. Vamos para allá. Ya tengo ahí... La señal. Vamos a llegar al sitio. A ver si pillo... Otro arma más... Un subfusil o algo. Que no sé por qué me lo quité de encima. Como hace tiempo que no juego. Ahora no recuerdo por qué no llevo subfusil. Y llevo dos... Y solo llevo... Dos de estas. Dos... Dos pistolas. ¡Eh! Si me tiro por ahí me mato. Bueno, pues habrá que... Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí a ver qué pasa. No tengo algo. Ya. Pues no... Pues es aquí arriba. Vamos a ver. Es aquí arriba. Es esto de aquí. No entiendo muy bien... ¿Qué significa esto? No. No. Traes armas. No las vas a necesitar. ¿Cómo? Nosotros solo ofrecemos a ver a... Tendremos. Como me suelten aquí, me mato. Dale. Algo nos ha sacado del rayo. ¿Qué pasa? ¿Qué es este lugar? Por ahí hay algo que no me gusta. Lo veo muy bien. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es eso? No puedo disparar ni nada. ¡Eh! Nuevo objetivo. Vamos a ver. Esto es raro, ¿eh? Esto es muy raro. Esto es muy raro. ¡Eh! Cuidado. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. No sé lo que... No sé lo que hay que hacer, pero... Me da que si me tiro me mato. No sé lo que tenga que subir por ahí, a lo mejor. ¿Por dónde tengo que ir? Si teóricamente es por ahí, pero... Tampoco hay otro sitio por donde ir. Más que por allí. ¿Qué hago? ¿Me tiro? A ver. Es que no tengo... No veo otro sitio por donde ir. Date la vuelta, ¿sí? Estamos en Ayo, otra vez. Cerca de la cuna. Claro. Detecto débiles señales de Ares. Esto es lo que... Sigamos avanzando. Vale. Volvemos. Vale. Aquí abajo el aire está cargado de comunicaciones extrañas. No sé si puedo... Habrá que ir ahí. Te necesitan en la torre. Zabala nos ha enviado... Por supuesto. Avanzo hacia la cuna. Pero primero... ¿Quién te está llamando? La colmena ha enloquecido. Prenenlos. Te necesito. Vamos a ir por ahí. Zabala, ¿has oído eso? ¡Ah! Galletón. De estas interferencias... No puedo ubicar su aire. Esto ha sido galletón. Sigue avanzando. Quizá recibamos mejor la señal más adelante. Vamos por aquí. Al final era esto lo que había que hacer. Bueno, todavía no... No hay enemigos por aquí. Vamos a ver. Bueno. Vamos por aquí. ¿Otra vez? ¿Otra vez pedazo de salto? Supongo que sí. Vale. Sí, sí. Me estoy dando lo mío, ¿no? Vale. ¿Qué más me da? ¡Buf! Vale, vale. Vale, ese fuera. Ese fuera. Vamos a recuperarnos un poco. Vamos a recuperarnos un poco. Que esto ha sido durete, ¿eh? Esto ha sido durete. Hay grietas de esas por ahí. A coger. Ha sido duro, duro, ¿eh? Claro, es lo que tiene... El que hace tiempo que no juego. No. Y soy ya, ya. De la cabeza. Es lo mejor. Todavía hay gente por ahí. ¡Uh! Muy bien. Igual si me meto con este... Igual le meto lo suyo. A tomar por saco ya. Vale. ¡Oh! Solo me queda un disparo de eso. Vamos a coger munición. De esta. Bueno, ahora de momento no parece que... A ver qué es eso. Vale, bien. Vamos para allá. Hay más por ahí, ¿eh? Bueno. Vale. Y hay más por ahí, ¿eh? Sé que hay más. Sé que hay más porque me sale ahí en el radar. En el radar, en el radar. En el radar. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué macho daño! ¡Qué macho daño! ¡Qué macho daño! Vale, eso está fuera. Eso directamente no lo estoy dando. Bueno, le voy dando bien, ¿eh? Bueno, le voy dando bien, ¿eh? Muy lejos, pero le voy dando bien. ¡Venga, me tiro más. ¡Venga! ¡Madre mía! Bueno, ahora ya. Sí, pero sigue habiendo por ahí. Vale. Tengo tres más por ahí. Eso hace daño, ¿eh? Eso hace daño, ¿eh? Eso hace daño. Eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño. Vale. Yo creo que me lo voy a cuadrar desde arriba. Me lo voy a intentar cuadrar desde aquí. Este hace daño. ¡Madre mía! ¡Venga, recupera un poco! ¡Venga, que te queda poco! Bien, listo. Arreglado. Vamos a ver. ¿Tendrá algo para mí? Nada. Nada interesante. Vale. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Tenemos que seguir! ¡Inmune! ¡Madre mía! ¡Inmune! Vale. Vamos a ver. ¿Dónde está el resto de...? ¡Sí, bueno! Le iba dando, ¿eh? Gasto demasiado. ¡Vale! 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 ¿De dónde más me dan? ¿De dónde más me dan? ¡Ese fuera! ¡Inmás! Mira, por ahí abajo todavía quedan de esos. ¡Aun quedan más! ¡De allí! ¿Vale! ¡Vale! ¡Eso ya fuera! ¡Vale! ¡No les dais un daño! ¡Mira! ¡Ahí tengo algo interesante! Vale, vamos a coger esto Ese me lo he comido Vale Ese también me lo he movido El caso es que está por ahí, eh Y el otro también Vamos a ver Quizás A ver No es de 34, no es de 38 Sí, me quedo con este Y este Ojalá, vale Un poco más Eso solo es un poco más Está por allí Y lo que no quiero es tenerlo en la espalda después Ahí está Vale, me largo Me largo Me largo, me largo Bien No sé qué es lo que me ha dado Pero Inmune, claro Inmune Estoy viendo que igual me quedo como sin balas, ¿no? No sé No sé No sé No me lo he comido No me lo he comido Vale Vale No sé de dónde ha salido esto Pero no me gusta, eh No sé Sí Bien Bueno Vamos a empezar a llamar de eso No tiene que ser abaraje No tiene que ser abaraje Me están dando lo mío, eh Me están dando lo mío Pero bien dado además, eh Pero bien dado, eh Uff No tengo mucha munición Bueno Vamos a ver Lo tengo fatal Necesito munición Necesito munición Lo tengo bastante mal por aquí, eh Igual podría ir Mira que bien De los pepinos Vale Mejor yendo por aquí Mejor yendo por aquí Mejor yendo por aquí Vale Vale ¿Y ahora qué? No Eso nada Mucho más que gastar balas Bueno hay que ir por aquí Eso está claro Bueno Viremos por aquí Nada Eso tampoco Vale Bueno, sí Es Por ahí Lo tenemos por aquí Lo tenemos por aquí A ver Ahora que ir Esas esferas No sé ni qué son Pero no me gustan, eh Tampoco ¿Y por aquí ahora qué? Vale A todos los canales ¿Hay alguien ahí? Eris, habla Di algo Vale Por favor Vale Mira, hemos llegado aquí Vamos por aquí a ver Bueno La cosa es que es por aquí Una cosa menos ¿Qué es eso? Eso me gustaría a mí saber ¿Qué es eso? Eso parece de eso que te mata un poquito Un gran hombre Un gran hombre Un gran hombre Un gran hombre Sí, ya hay más Ya hay más porque los veo en el radar O sea que hay más Vamos a ir por aquí Vale, eso Venga, tío Vale, ese fuera Me quedo sin balas ¿Quién más? Vale Vale Madre mía, lo que hay por aquí Vale, me la he liado Me la he liado Me la he liado bien liada Bueno En este caso es que tiene que haber munición por aquí Sí Lo habré cargado por lo menos No lo sé Voy a coger munición aquí Sí, hay por aquí Hay peña, mira ¿Ves cómo había munición por aquí? Es que ya no sabía que tenía que haberla Recarga No hay que recargar aquí Se lo tengo aquí arriba Seguramente Vale, me la he liado por saco este La munición Y por aquí Vale, uno menos Ahora está el ser ahí A ver si te lo come Sí, me cago mole Vale, ni caso No hay que hacer Ahora hay que largarse Madre mía El bicharraco ese En algún momento Te tengo que poder dar lo tuyo No hay que hacer No hay que hacer Vale Vale Me quedas tú Me quedas tú Me lo he cargado No lo creo Madre de Dios Pero bueno Engrama umbral Bueno Vale Engrama umbral Estaría bien Estaría bien Si pudiera Pillar Esas municiones Antes de meterme De llegar al sitio este Que no se lo ves ¿Qué significa esto? Objetivo completado Vale Algo nos ha arrastrado De vuelta Quiere alejarnos De Eris ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale Pero Bien ¿Habrá que ir por aquí? Supongo que sí Bueno Bueno Empiezan a faltarme balas Y no me gusta eso Eso se inmune Hasta que me cepilla eso De ahí abajo Vale Vale Mira Están por todas partes No pero por qué Esto va a estar muy complicado Si le voy dando Pero Madre mía Lo que cuesta cargarse A este ¿No? Vale Habrá que meterse Oh No tengo No tengo bala No 것 No 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 Me van a dejar sin balas Maricas Ahora que acercarse más Vamos a ver No está con el tema A ver si está listo ya Bien, en algún momento Bien 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 ¡Suscríbete! Ah hombre Mira, me cago en todo lo que se ponea Venga, recuperate un poco Si no me lo voy a tardar Ah si, pero voy a tardar la vida Ah mierda Vale 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 Sonido Vale Vale Buf Esto esta fatal fatal eh Esto esta bastante mal Vale 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 Vamos a verlo. Vale. 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 Bien. ha caído. Ha caído Venga ya Venga ya tío Esto es imposible Guau ¿Y ahora? ¿Qué significa esto? Te han herido No es nada Pero esto Esto sí que es algo Un árbol de alas plateadas Creció en el último sitio Que el viajero tocó Antes de dejar este mundo La oscuridad Ha estado aquí A la colmena la atrae la oscuridad Estos ojos míos La de cosas que han visto Sí, pues si los tienes vendados ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Algo que no nos quiere aquí Vale La oscuridad No ¿Y ahora qué? Pero pertenece a la oscuridad Va Esta vez Te toca a ti Vale ¿Y ahora qué? Eh La semilla rompe la interferencia Vale ¿Y ahora qué? Eris Zabala Informadme en persona en la torre Me tiene flipado Se vuelve muy víctima No se vea comprometida No le hagamos esperar Bien Pues nada ¿Y ahora qué entonces? Misión cumplida Sí señor Misión cumplida Ahora sí que sí Madre mía O sea Creía que no iba a poder ser ¿Eh? Creía que no iba a poder ser Pero sí ha sido Tenemos Cinemática Vamos a verla Vaya Tu obsesión Le da a poder No Se alimenta de la negación De la ignorancia El guardián ha descubierto La forma de eludirla Una semilla de alas plateadas Eris Si la oscuridad nos llama Tendremos que responder No pienso autorizarlo Esto va más allá De ninguna autorización Está aquí Regresaré A Ayo Si no descubrimos Qué pretende la oscuridad Nos encontraremos al borde De un segundo colapso Tiene buena pinta Tiene buena pinta esto A lo mejor Es eso lo que quiere Sábado Tiene buena pinta esto Al final habrá que pillar la expansión Déjame ir Zabala Que por qué me he quedado en la cinemática Pues porque Es justo Que si habéis visto el vídeo Habéis llegado hasta aquí Por donde íbamos Que Según los análisis espectrales Que veáis la cinemática Claro Paracausal Todos los registros De la edad de oro Coinciden El primer día El cielo se llenó De oscuridad El segundo El viajero cayó Ayuda Eris Pero prepárate Para enfrentarte A la flota enemiga Cuando llegue Te necesitamos Vamos a ver Bueno señores Misión cumplida Aventura terminada Y podemos continuar Vamos a ver Que se nos presenta Bien Paso de aventura Completado Y a ver Donde Donde acabamos Madre mía Los tiempos de carga Yo no sé Si es mi ordenador O que realmente Últimamente Los juegos Tardan la vida En Cambiar de escenas Y cambiar de No lo sé No lo tengo muy Muy claro La verdad Bueno Estamos en la torre Señores Una sombra en lo alto Lo vamos a dar Por finalizado Así que Hasta la próxima Más